Aquí tenemos el partido de la finalísima que da a inicio con el toque central, el toque de la pelota hacia atrás, le agarra el defensa, el defensa la pasa al portero, el portero la manda otra vez con el defensa, se la vuelve a tocar al medio campo, la área va a sacar al disparo, gol, 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 gol. Si te callas, te doy a mi hamburguesa. Está listo. ¡Ey! ¡¿Qué es esto?! Yo quería un taco de oreja, no de pulgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!